Hola amigos y bienvenidos a los servicios Fongrand de Sportler. Aquí tenemos dos baños, baños para chicas y baños para chicos. Pero no creáis que es tan fácil, hay que seguir unas normas, veámosla. Para las chicas, tirar de la cadena, siempre muy importante. Segundo, utiliza la papelera, para lo que quieras. Seguimos los chicos, muy importante, cierra el grifo. Y eso sí, no se te olvide, ten buena puntería. Para concluir, los dos, chicos y chicas, apaga la luz. Gracias amigos y espero que cumpláis estas normas.